Otro guapaquito compadre Aprovechale, aprovechale Aprovechale que el tiempo avanza Con el salito dice Y otro guapaquito Para la familia Saldívar Saldívar A la familia Saldívar A este guapaquito Le vamos a dar El gusto del tacón compadre Aprovechale mis amigos Con uno por acá Nos vamos a decir nuevamente que nos llevamos por ahí De la niña Alondra Si no se ha reportado por acá Vente Alondra si nos escuchas por ahí Alondra Cordero Vente Alondra Verde Si nos escuchas por ahí vente por acá Te está buscando tu mami por acá Bien Dice por acá Antes por ahí Ahora vamos a decir A gozar Mariente A gozar a gozar Y Alondra ya reportate Te están buscando Ándale Música 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 Música